¿Cuál es la deuda de Banquia? En lo que consta en las actas. En las actas se dice que en ningún momento se descartó la posibilidad después de repetir y reclamar a Banquia. Ahora parece que eso no era así y después otras cosas raras. Por ejemplo, según se nos dice ahora, existe un informe de Garrigues emitido que no está. El informe fantasma, la llamaría yo, porque es un informe que se nos asegura, además en muchas ocasiones, en las declaraciones de hoy, que se emitió por Garrigues y que se remitió por mail a Óscar Varas, pero sin embargo no está en las actuaciones, no aparece por ningún sitio. Y luego otras cosas todavía más extrañas, como que el interlocutor de Banquia en la gestión de esta crisis y de esta deuda fuera Óscar Varas, que era su empleado y que ya no tenía ningún cargo en Caja Segovia. Por lo tanto, ¿cómo es posible que el que negociara en nombre de Caja Segovia fuera empleado de Banquia? Esto fue un apaño de unos determinados consejeros de Caja Segovia para hacer pagar a la caja lo que les correspondía pagar a ellos como personas. Y Banquia, claro, cuando encontró a alguien que pagara la deuda, pues ¿para qué se va a preocupar? Solo puso facilidades, como todo, claro, mientras paga otro, pues todo son facilidades. Ha sido muy contundente al decir que en ningún momento la ley tributaria, en su opinión, puede obligar a responder a Banquia como accionista de esa deuda tributaria, que era anterior, obviamente, y que por lo tanto ellos simplemente se encargaron de gestionar, frente a la agencia tributaria, pues esta incidencia o esta contingencia, pero casi como unos terceros ajenos a los que no les iba ni les venía nada en este asunto. Aquí hay que preguntarse no tanto lo que hizo Banquia, sino a estos consejeros por qué actuaron de esta manera y por qué implicaron a la caja en una responsabilidad que es absolutamente remota. Este señor lo ha descartado totalmente, pero en mi opinión es una cosa discutible, que en última instancia, por precisamente esa cesión universal de activos y pasivos, Banquia no tuviera que responder de la responsabilidad de Caja Segovia en cuanto a administrador de hecho. Es una responsabilidad de una responsabilidad, pero yo creo que no es descartable en ningún caso. Lo que ha dicho, solo una cosa que ha dicho, la decisión de Caja Segovia era, a su juicio, la mejor que se podía adoptar. Es lo más que les digo. Hasta luego. Ellos en todo momento no se consideraron nunca obligados tributarios de las aventuras de Navicoas en las inversiones inmobiliarias en Asturias y parece que sí valoraban la posibilidad de que pagando Caja Segovia, con un crédito que facilitaban ellos, quedaba solucionado todo un problema que ellos no reconocen que fuera suyo en ningún momento. Aunque desde nuestro punto de vista tenemos muy claro que tampoco era en ningún momento obligado tributario Caja Segovia como tal, sino las personas físicas que pudieran cometer negligencia en la administración y concretamente en el impago de un impuesto de sociedades de cuantías muy elevadas. Ellos eran partícipes de una sociedad como consecuencia de la integración de Caja Segovia en Bankia, pero a ellos no les afectaba en ningún momento, ni en el presente, en aquellos tiempos, ni en un futuro responsabilidad tributaria alguna, puesto que eran un socio capitalista y en ningún caso fueron administradores con una posible responsabilidad por su actividad o por su falta de actividad. Entre Banquia, Caja Segovia, la agencia tributaria y los demás posibles responsables, de que fuera la caja de nuestra provincia la que se hiciera cargo de esa deuda y exonerara de otra mucho más grande, o probablemente muchísimo más grande, pues a un elenco de personas físicas y jurídicas que quedaron libres, las familias de Asturias y otras empresas que participaban en estas aventuras financiero-inmobiliarias. El asesor fiscal de Bankia entiende que Bankia era un accionista, la responsabilidad nunca se deriva a los accionistas, sino a los administradores y los administradores, nosotros entendemos que tampoco fueron, ni lo ha sido en ningún momento Caja Segovia, sino personas que nombraba esta entidad, Caja Segovia, y personas en las que delegaba estas funciones y las que son responsables en última instancia de lo que se hizo o no se hizo, en este caso lo que no se hizo, fue pagar los impuestos correspondientes de IVA y sociedades. ¡Gracias! ¡Gracias!